La confirmación oficial del club que después de la resolución de Ciba, por razones evidentes que ya todos conocéis, el estado del club, ahora mismo económico y demás, el club no va a pagar la cantidad por Dario Salich. Creo que es entendible, es un acto yo creo que incluso de responsabilidad. Entonces, nunca ha habido una resolución con tanto montante económico y el club evidentemente ha decidido no hacer ese punto. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias.